Es uno de los destinos más buscados a la hora de emprender un viaje a Perú, probablemente el sitio arqueológico más importante de Sudamérica y una de las maravillas del mundo. Adentrarse en la antigua ciudad perdida de los incas es algo que sin duda se quedará para siempre en la memoria de quienes la visiten. Hablamos de Machu Picchu. No por nada el santuario de Machu Picchu es el símbolo icónico de Perú y hoy precisamente con The Path queremos ofrecerte una guía completa donde encontrarás toda la información para organizar tu visita a Machu Picchu. Hoy queremos ayudarte a dar respuesta a interrogantes como ¿dónde queda?, ¿cómo llegar?, ¿dónde y cómo comprar los boletos? y los consejos que desde nuestra experiencia podemos brindar. Así que sin más, ¡empecemos con nuestra travesía! Hay tres maneras de llegar a Machu Picchu desde la ciudad de Cusco. Para tomar la decisión debes conocer bien en qué consiste cada una. La primera es para los más aventureros a través del camino Inca. Una caminata de cuatro días siguiendo la ruta que tomaban los antiguos incas para llegar a la antigua ciudadela. Es una ruta que solo se hace mediante agencias de viaje y tiene un costo que ronda entre los 300 a 500 dólares por persona. La segunda manera de llegar a Machu Picchu es por la ruta que lleva a Hidroeléctrica y que consiste en viajar desde el Cusco hasta Hidroeléctrica por unas 5 horas en microbus y luego continuar el viaje caminando por unas 2 horas más a través de la vegetación hasta llegar a Machu Picchu Pueblo, antes conocido como Aguas Calientes. La tercera y más utilizada opción es por tren. Si no eres de las personas que disfrutan de las caminatas largas o no dispone de tiempo suficiente para visitar este destino, el tren a Machu Picchu es su mejor opción y tiene un hermoso recorrido por el Valle Sagrado de los Incas que lo llevará hasta Machu Picchu Pueblo. Es importante mencionar que en Cusco existen muchas agencias de viaje que ofrecen este tour de 1 o 2 días o puedes elegir hacer este viaje por ti mismo, que también es posible y a un coste menor, como lo hicimos nosotros. Si ya has decidido hacerlo por ti mismo, es momento de reservar la entrada para ingresar a Machu Picchu y también los boletos de tren, ya que son limitados por lo que se recomienda reservarlos con un tiempo anticipado mínimo de 2 a 3 meses para que puedas escoger el día y la hora de visita sin ningún contratiempo. Para adquirir las entradas a Machu Picchu puedes hacerlo directamente en el sitio web oficial www.machupicchu.gov.p por un valor aproximado de 152 soles o 39 dólares para turista extranjero. Una vez reservada la entrada, recomendamos reservar el boleto de tren para llegar a Machu Picchu Pueblo. Este recorrido lo realizan dos compañías ferroviarias, Inca Rail a través de su sitio web www.incarail.com La otra opción es por Perú Rail, ingresando a www.perurail.com Ambas páginas son muy amigables en donde puedes ver los horarios y precios para tu viaje, los que van desde los 60 dólares por vía por persona. Desde Cusco puedes elegir dos estaciones de tren, la de Poroy que está a unos 30 minutos de Cusco o elegir Ollantaytambo que está a unos 62 kilómetros, aproximadamente 1 hora y 30 minutos desde Cusco. Nosotros elegimos este último trayecto Ollantaytambo-Machupicchu por lo que iniciamos nuestro recorrido en la madrugada para poder llegar a tiempo a la estación y tomar el primer tren que salía a las 5 de la mañana. El viaje a Machu Picchu Pueblo en tren dura aproximadamente 1 hora y 30 minutos y es un viaje muy tranquilo y cómodo. Dentro de las opciones de viajes puedes escoger diferentes tipos de vagones donde se pueden apreciar paisajes con imponentes montañas y siempre bordeando el hermoso río Vilcanota. Machu Picchu Pueblo es el punto de entrada más cercano al sitio arqueológico de Machu Picchu así que resulta un punto clave para muchos que quieran visitar esta maravilla. Es una pequeña ciudad cosmopolita ubicada justo en las cercanías de Machu Picchu a unos 2.040 metros sobre el nivel del mar. Es un pueblo mágico donde no hay vehículos excepto las micros que suben a Machu Picchu y se puede decir que las inmensas montañas y los ríos que rodean este pueblo le brindan un paisaje único al lugar. Dependiendo del día y la hora de tus entradas puedes escoger pasar una noche o más acá en este pintoresco pueblo hay muchas opciones de hospedaje además puedes realizar muchas actividades no solamente visitar la mayor atracción Machu Picchu también es posible recorrer sus hermosas calles y puentes como también visitar otras atracciones que hay en el lugar y si llegaste en el tren de la mañana planea pasar a desayunar en alguno de sus muchos deliciosos restaurantes que hay en este pueblo antes de visitar la zona arqueológica. Estando en Machu Picchu pueblo no olvides comprar los pasajes de bus que te llevarán hasta la puerta de ingreso de Machu Picchu el pueblo se ubica a unos 9 kilómetros de la zona arqueológica la oficina encargada de la venta de boletos es ConceTour puedes también adquirirlas directamente en el sitio web www.concetour.com y así evitar hacer una fila más los precios son de 20 dólares para el viaje de ida y vuelta de la montaña al descender del bus llegarás a la entrada principal del sitio arqueológico ahí encontrarás baños, guardarropa, ponchos para la lluvia, agua entre otros es importante saber que una vez dentro del sitio arqueológico no está permitido salir durante el trayecto también es importante informarse antes de los artículos que son indispensables de llevar siempre como tu entrada e identificación de lo contrario no te dejarán ingresar además bloqueador solar, sombrero y agua también es importante informarse antes de viajar de los lineamientos y artículos que están prohibidos en el sitio arqueológico como drones, estabilizadores de cámara y celular, paraguas largos y selfie sticks además hay algunos lineamientos del sitio que se deben respetar por ejemplo, no es permitido saltar dentro de sus circuitos incluso vimos como una pareja se tomó una foto saltando y un guardaparque se acercó, nos reprendió y les hizo borrar la foto así que cuidado con eso Machu Picchu es uno de los lugares antiguos más visitados por turistas de todo el mundo con construcciones fascinantes, llenas de historia, alineaciones astronómicas y vistas panorámicas que deleitarán y asombrarán a los visitantes que tienen interés en conocer los misterios de la civilización inca puedes elegir diferentes circuitos turísticos para poder recorrer Machu Picchu esto con el objetivo de reducir la cantidad de personas en cada una de las rutas y poder tener un poco más de distancia sin crear multitudes cada circuito recorre diferentes partes del sitio arqueológico el nombre Machu Picchu es de origen quechua cuyo significado es montaña vieja y se encuentra del lado opuesto a la ciudadela realmente la montaña que vemos en las famosas fotos se llama Huayna Picchu y significa montaña nueva hoy en día es universalmente conocida por sus imponentes restos arqueológicos ubicado a 2.430 metros de altura es un paraje de gran belleza en medio de un bosque tropical de montaña el santuario de Machu Picchu fue probablemente la realización arquitectónica más asombrosa del imperio inca en su apogeo con una superficie de 32.592 hectáreas es considerada una de las maravillas del mundo y fue declarada patrimonio cultural y natural de la humanidad por la UNESCO en 1983 debido a que se encuentra en una zona subtropical tiene una temperatura que oscila entre los 8 y 22 grados celsius los meses más lluviosos van de diciembre a abril nosotros realizamos la visita en octubre y nos topamos con un clima fascinante para ver Machu Picchu en todo su esplendor Machu Picchu fue una ciudadela inca con funciones ceremoniales y productivas además sirvió como centro de dominio inca el emperador inca Pachacútec solía visitarlo como lugar de descanso junto a su familia la tradición también afirma que Pachacútec habría sido enterrado ahí todo indica que la puerta a su tumba fue cerrada por los incas cuando abandonaron la ciudad esto para ocultar sus importantes tesoros Machu Picchu más que una ciudadela es un complejo arquitectónico al que solo le faltan sus techos el gran número de casas que en la actualidad se cuentan más de 200 fue planificado para albergar entre 300 a 1000 personas para abastecerse edificaron una gran cadena de andenes un conjunto de terrazas agrícolas ubicadas una encima de otra lo que permitía adaptar la difícil geografía montañosa para un correcto trabajo agrícola el recorrido por estas increíbles construcciones es una visita a la historia que destacan restos arqueológicos como el Intihuatana el Templo del Sol el Templo del Cóndor el Templo de las Tres Ventanas y también importantes caminos que los conectaban con otros recintos importantes y en su apogeo debieron ser muchos más además su diseño contempla plazas templos, caminos, escalinatas, terrazas y acueductos una recomendación es que las mejores imágenes se logran captar desde un punto en la ciudadela inca denominado la Casa del Guardián desde allí se puede capturar la imagen que simula el rostro humano de Machu Picchu en fin hay tantos lugares que puedes recorrer y admirar contemplando la grandeza del lugar y tomar algunas fotografías para el recuerdo con este sitio de fondo y posiblemente acompañado de otros viajeros del mundo que el destino los hizo coincidir en tu mismo sendero el recorrido es recomendable hacerlo con guía turístico el cual no está incluido en el boleto de ingreso puedes encontrar varios guías en Machu Picchu Pueblo en donde parten los buses y negociar un precio para tours grupales o privados pueden rondar un promedio de 20 dólares por persona el trayecto dura entre 2 y 3 horas y en nuestra experiencia un guía siempre te brindará datos interesantes de la historia y la cultura y te mostrará detalles que a simple vista no se ven además conoce los mejores lugares para capturar las mejores fotografías terminando el recorrido de Machu Picchu un lugar impresionante que definitivamente hay que conocer las imágenes o las fotos o los videos como sea lamentablemente no captan la inmensidad del lugar pero eso se guarda aquí maravilloso, muy muy bueno al finalizar el recorrido regresarás nuevamente a Machu Picchu Pueblo en donde puedes pasar a algún restaurante para seguir probando deliciosos platillos que harán que recobres las fuerzas de tan agotado recorrido también puedes pasar al mercado de artesanías donde hay una amplia variedad de artículos entre los cuales poder elegir el recuerdo perfecto para tan memorable viaje el mercado es la puerta de acceso a la estación de tren que te llevará de regreso a Ollantaytambo o por hoy la estación de tren se encuentra bien señalizada y cuenta con buenas instalaciones para que tu espera sea agradable hasta que la hora de abordar el tren llegue y terminar tu día de la mejor manera si bien es cierto este tour a Machu Picchu tiene un costo un tanto elevado en general es 100% recomendable e imperdible si tuviéramos la oportunidad de regresar nuevamente sin duda lo volveríamos a hacer ya teniendo la experiencia escogeríamos no hacerlo en un solo día ya que una maravilla como esta merece visitarse con más tranquilidad si pueden pasar una noche en Machu Picchu Pueblo háganlo, créanme que sería menos agotador bueno amigos esperamos que esta información les sea de utilidad y que hayan disfrutado tanto como nosotros de las hermosas imágenes que pensamos no logran capturar lo inmenso y mágico de estar frente a este imponente lugar mientras tanto nosotros seguimos recorriendo increíbles lugares del Cusco para seguir llevándoles más contenido informativo a través de nuestros videos les agradecemos a las personas que ya se han suscrito y si te gustó este video dale me gusta y déjanos tu comentario ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!